El alcalde de Torreón, Jorge Sermeño, recriminó este lunes al sector privado por las declaraciones que han realizado desde hace días respecto a la posible alza en las tarifas del servicio de agua potable para Torreón. Luego de una reunión con integrantes de la iniciativa privada y mandos de seguridad, Sermeño señaló que aún no se cuenta con una propuesta formal de la alza en las tarifas, pero admitió que le causa molestia que existan voces que reclaman por las alzas en los cobros del CIMAS para el 2020, cuando por temas de inflación son medidas necesarias en cualquier actividad a nivel nacional. El alcalde reiteró que no se ha enviado la propuesta al Congreso Estatal, por lo que llamó a los empresarios de la región a evitar polémicas, esto en tanto no se conozcan los detalles de la petición que se enviará de parte del municipio en el tema de las tarifas de agua.